Música Yo hace dos años y medio me vinculé a la Universidad del Podeteño Gran Colombiano gracias al apoyo de la Fundación Nutresa y unas autoridades que están en esta comunidad y hasta este momento llevo quinto semestre en gestión ambiental. Para mí fue algo muy, un regalo, mejor dicho, para estudiar y hacer mi carrera. Con esta carrera he podido, digamos, perfeccionar ese conocimiento. Me siento orgullosa porque soy la de mi familia, soy la mayor de la casa y la que le estoy dando como ese ejemplo a los hermanitos míos. En el inicio no fue tan fácil porque es una adaptación que algo, digamos, en la vida no lo ha vivido. Pero cuando uno tiene un mérito, hace lo posible y todo es posible, mientras que tenga un entendimiento y una proyección definida en lo que uno quiere, a futuro. Creo que es muy importante que sigamos explorando, estudiando para tener la capacidad suficiente de enfrentar los cambios que se vienen presentando a nivel país o a nivel mundial. Yo soy quien quiero demostrar de que las mujeres aquí en la comunidad también podemos y que podemos estudiar así como lo somos. Y debemos sentirnos orgullosos que nos apoya la comunidad y nuestros padres. Gracias. 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 Politécnico Gran Colombiano